Por ser contrario al derecho humano de acceso a la justicia, la primera sala de la Corte resolvió que es inconstitucional que en los juicios orales mercantiles se deseche de plano una prueba pericial por no señalar el domicilio del perito. Consideró que si bien el Código de Comercio persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es la de reforzar los requisitos que deben satisfacer las partes para ofrecer pruebas periciales dentro de los juicios orales mercantiles, lo cierto es que la manera en cómo el legislador sanciona el incumplimiento del requisito mencionado es contraria al derecho humano de acceso a la justicia, debido a que el señalamiento del domicilio del perito no se relaciona con la finalidad de la prueba pericial, consistente en que una persona experta y acreditada por el Estado para emitir opiniones en una determinada ciencia, técnica o arte, aporte a la persona juzgadora conocimientos distintos al derecho, a fin de aclarar los hechos controvertidos en un proceso, por lo que el domicilio del perito es un requisito de carácter netamente formal y por ende de naturaleza subsanable. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez.